¡Adiós! Te abrazo, te topo y no me puedo orientarte Sueño, te siento y te vuelves a escapar muchacho Esto no es forma de vivir, me niego, me niego a seguir Despierta mi sueño, no me dejes de elirar Te busco de nuevo y no te puedo encontrar muchacho Tú me elevas, tú me matas y me haces sufrir Ay, no corrida, eso que soy Tú me haces ser mi bobo y mi mujer Ay, no corrida, no sé dónde serás Pero más, nada más Sin yo conocerte, mi vida era tan banal Fue anoche, fue soledad Llegaste y todo se fue, muchacho Me enseñaste la verdad para poder respirar El fuego divino de tu gran sensualidad Me envuelve, me enciende Tu tormenta tropical, muchacho Tú me elevas, me abrazas y quiero seguir Llegando está el carnaval Quebradeño a mi Cholita Llegando está el carnaval Quebradeño a mi Cholita Fiesta de la quebrada Una huaqueña para bailar Terce, charango y bombo Carnavalito para cantar Llegando está el carnaval Quebradeño a mi Cholita Llegando está el carnaval Quebradeño a mi Cholita Fiesta de la quebrada Una huaqueña para bailar El quecharango y bombo carnavalito para cantar No, 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 no No, 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 no Voy buscando el camino que me lleve hacia ti A la luna le pregunto por donde ella se marchó Que te quiero y te busco, no te alejes más de mí Sin tus besos ni caencias no podré vivir Ay, 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 ¿dónde estarás? Ay, 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 ¿dónde estarás? Voy buscando el camino que me lleve hacia ti A la luna le pregunto por donde ella se marchó I'm surrounded by good love And days are never long enough Former seasons on parade Show their colors when they fade But that won't happen to us, darling We'll remember how it works Then begin again Because days are never long enough Times never late Is unbound by fate Try as we may Try as we may Love might never be found If we wait Until the sun comes up Until the sun comes up On another day, my love Days are never long enough Time is never long enough Is unbound by fate Try as we may Try as we may Try as we may Love might never be found Love might never be found If we wait Until the sun comes up On another day, my love Days are never long enough Another year has come and gone Another year has come and gone ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!